Hola, me llamo Vitor Juanuel, esta es la cuadra de mi gata, yo te llamo a mi pata. Me llamo Vitor Juanuel, esta es mi gata y vivo con mi papá y el abuelo Mayer y este ojoán y la pelita. Este es el parque de la iglesia y hay que acercarles mi gata. Hola, aquí es donde está la iglesia de mi gata. Esta es la cuadra de mi gata donde cumplimos mi pan. Esta es la cuadra de mi gata. Esta es la cuadra de mi gata. Esta es la cuadra de mi gata. Este es el supermercado que los compramos con mi abuelita y mi papá. Hola, aquí es donde me columbió la abuela, la abuela Maya. Y mi pato queñal. Wiki, wiki, wiki. Mira, este es mi parque donde yo vengo a jugar. Hola. 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 Este es el parque donde me lleva mi papá los domingos. ¿Y qué te gusta hacer? Me lo he dicho. ¡Eso! Te gusta el niño. Te gusta el niño. Te gusta. Y me lo he dicho. Mi nombre es Vito Manuel. Otra vez. Hola. Mi nombre es Vito Manuel. Y yo soy el reporterito. Y yo soy el reporterito. El reporterito. Gracias.